Santo del Día Cada 15 de diciembre la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa María de la Rosa. Nació en Brescia, Italia en 1813 y al cumplir los 17 años consagró su vida al servicio de obra de caridad. En la finca de sus padres fundó con las campesinas de los alrededores una asociación religiosa que las hizo crecer y madurar en la fe católica. En su parroquia organizó retiros y misiones especiales para las mujeres. En 1836 llegó la peste del cólera a Brescia. Después de la peste, como habían quedado tantas niñas huérfanas, el municipio formó unos talleres artesanales y las confió a la dirección de María de la Rosa, que apenas tenía 24 años, pero que gozaba de la estima y confianza de toda la ciudad. Desempeñó ese cargo con gran eficacia durante dos años y luego se dedicó a organizar su propia obra abriendo un internado para las niñas huérfanas o muy pobres. Poco después inauguró también un instituto para niñas sordomudas. En 1840 se fundó en Brescia una asociación de mujeres piedadosas para atender a los enfermos de los hospitales y nombraron como superiora a Santa María de la Rosa. Las mujeres que pertenecían a la asociación se llamaban Doncellas de la Caridad. Al principio solo eran cuatro jóvenes, pero a los tres meses ya eran 32. Muchas personas admiraban la obra que las doncellas de la caridad hacían en los hospitales, atendiendo a los más abandonados y enfermos de gravedad. En 1850 se fue a Roma y obtuvo que el papá Pío Nono aprobara su consagración. Murió el 15 de diciembre de 1855. Pidámosle a Dios que como Santa María de la Rosa, tengamos ese amor por los malos necesitados, por los niños huérfanos, para atenderlos y ayudarlos en todas sus aflicciones. Que Dios nos bendiga y nos ilumine para hacer esa luz de aquellos que están en la absoluta tristeza. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.